Vamos ahora a meternos en lo que fue la actividad realizada por el Frente Amplio recordando aquel 26 de marzo de 1971 con un gran acto en Paisandú. Y nosotros tenemos en este caso el informe de Martín Piteta, integrante del equipo de disputación del Frente Amplio de Paisandú que nos va a traer lo que tiene que ver con lo que dejó el homenaje de aquel 26 de marzo de 1971 registrado ahora en la ciudad de Paisandú. Bueno, compañeros y compañeras de la Argentina, de Buenos Aires, compañeros del 609, nuevamente del Frente Amplio nuevamente un abrazo muy grande desde Paisandú, desde el litoral del Uruguay. Queríamos hoy comentarles un poquito, hablar con ustedes, reflexionar sobre lo que fue la maravillosa fiesta que se vivió en Paisandú acá en la ciudad de Paisandú hace dos días atrás, el martes pasado. El 26 de marzo, donde una vez más los Frente Amplistas recordamos, conmemoramos, celebramos aquel 26 de marzo de 1971 donde el Frente Amplio hizo su primer acto de masa grande en Montevideo, allí en la esplanada de la Intendencia Capitalina. Esta vez lo hicimos, yo recordaba con algunos compañeros, he estado hablando con los más veteranos, pero coincidimos que nos parece que el 26 de marzo como acto central del Frente Amplio es la primera vez que es descentralizado, que es hecho fuera de Montevideo y del área metropolitana. Yo creo que es una muy buena decisión del Frente Amplio de que estas cosas sucedan, de demostrar que hay departamentales del Frente Amplio fuertes que están trabajando muy bien. Se eligió Paisandú no solo por eso, sino que se eligió estratégicamente por estar en el medio de Río Negro y de Salto que también son intendencias compañeras, son intendencias frenteamplistas. Entonces se eligió Paisandú estratégicamente por eso. Quiero contar lo de la noche, lo de la tarde, noche, durante todo el día tuvimos los precandidatos aquí en Paisandú. En la mañana se juntaron con organizaciones sociales de Paisandú, con sindicatos de Paisandú que están trabajando diferentes temas. Las organizaciones sociales le consultaron, las organizaciones sindicales, perdón, les consultaron a nuestros candidatos qué opinaban de diferentes temas, qué eran sus necesidades y si se estaba planteada dentro del programa del Frente Amplio y qué opinaban ellos como precandidatos a la presidencia de la República. Estuvieron toda la mañana hasta creo que las 13 horas, una cosa así, en la sede central del Frente Amplio trabajando con ellos. Después se fueron a almorzar, después se armó una hermosa caravana que partió de la zona cooperativa de Paisandú donde está encabado toda la zona cooperativa de vivienda, una zona tradicional de gente laburadora como es la Plaza Terra y nada más y nada menos que ese nombre, la plaza se llama Juan Pablo Terra. Desde ahí salió la caravana que partió diferentes barrios de Paisandú y terminó en Zorrilla. ¡Suscríbete!